Hola chicos, ¿cómo andan? Estamos acá con un nuevo video para el canal, porque si ya podemos conseguir la corona en el juego de Nightland totalmente gratis. Así es chicos, así que espero que les guste un montón este video, así que vamos a empezar. Primero que todo, nos venimos obviamente al juego de Night, que se los dejo en la descripción. Y si no estoy mal, ustedes ya tendrían que aparecer directamente en esta zona de por acá, pero si no aparecen, ok, le dan a Teleport y le dan click a NBA All Start 2022 Arena, ok chicos. Y acá es donde los va a llevar a donde tenemos que jugar, básicamente nos ponemos acá y tenemos que ir tirando la pelota para ganar experiencia y puntos. Y como pueden ver, la acabo de conseguir chicos, hay que jugar bastante poquito la verdad, como pueden ver la acabo de conseguir muy pero que muy fácil en 5 minutos creo. Así que nada chicos, la verdad que es muy fácil, dan mucha experiencia, ok, no es que va muy lento subiendo la experiencia, va muy pero que muy rápido. Y siempre les recomiendo que tiren entre lo amarillo y lo verde, ok, porque en lo rojo ni siquiera van a poder encestar. Así que bueno, igualmente acá lo dicen, que siempre van a tener que tirar entre lo amarillo y verde para poder encestar la pelota y que les den puntos. Y bueno, también pueden conseguir más cosas, pero esto creo que es para dentro del juego, ok. Lo único que vamos a conseguir totalmente gratis en nuestro inventario es la corona chicos. Y así de fácil lo vamos a poder tener. Así que nada, espero que este video les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Y nos vemos en la próxima, adiós.